Hola, en el primer video que les mostré de la KTM 1200 me había dicho que el gran problema de la moto era este espérenme que la inyección es la luz como la moto que me gustó lo que vamos a hacer es cambiar esta luz halógena por otra luz halógena en este caso vamos a cambiar la ampolleta Osram china que trae halógena por esta Philips Extreme Vision Moto que dice que alumbra hasta un 130% más que el resto de ampolletas halógenas dice que aguanta hasta 10G en cuanto a vibraciones eso después lo vamos a ir probando pero quiero ver que podamos comprobar si es tanta la diferencia o no con la luz que trae de fábrica para este cambio solo vamos a necesitar una herramienta que es una de estas llaves allen que yo tengo un juego que no compra barato en cualquier feria, en cualquier comercio y una tijera que es para abrir el empaque de la luz como ya les decía la ampolleta que vamos a instalar es la Philips Extreme Vision Moto que asegura que alumbra hasta un 130% más de lo que alumbra las ampolletas halógenas tradicionales en cuanto a la llave que vamos a usar es una llave allen número 6 y en cuanto a la llave que vamos a usar es una llave allen número 6 producimos acá donde hay el tornillo y soltamos como pueden ver una vez que suelta se abre y les voy a mostrar como es el foco por dentro tuve que soltar un poco el tornillo o sea retar un poco el tornillo para sujetar el foco y poder enfocar se abre así muy fácilmente ojalá la cámara pueda enfocar bien aquí está el protector tiene una gomita y se suelta es súper sencillo súper sencillo adentro encontramos la ampolleta y el soquete sacamos este protector que está con las gomas voy a encender la luz para que se vea un poco mejor ya no se ve tanto mejor con la luz pero procedemos a sacar una traba que tiene esto vamos a usar el flash ahí se ve mejor como está la protección acá y esto tiene una traba que permite permitiría sacar la luz sin mayores inconvenientes el problema es que no se ve bien ahí saqué el conector pero falta sacar la ampolleta ahí pude levantar la traba ahí está Y ahora simplemente retiramos la ampollita. No hay que tocar el filamento. Listo, ya sacamos la ampollita nueva de su empaque. Esta es la Philips y esta es la original que trae. Al parecer, pareciera que los componentes son un poco mejores. Ahora voy a proceder a instalar la ampollita nueva. Procuren tratar de no tocar nada con las manos porque las manos tienen grasa. O sea, no tocar el vidrio de la ampollita con las manos porque las manos tienen grasa y puede tener algún tipo de problema en la ampollita después. A ver. Churro. Como decíamos aquí en Chile. Estoy tocando donde no debo tocar. Me voy a limpiar un poco con mi chaleco. Vamos a ver cómo sería esto. Ok. Voy a proceder a depositar la ampollita en los espacios. Ahí. Ahí quedó fija. Ahora. Ponemos un seguro. Esto va ahí. Creo. Hay un tornillo que sirve de tope. Y después montamos esto sobre la ampollita. Ahí quedó. veamos cómo quedó y esperemos que no hayan problemas esperemos que haya quedado firme ahí cerré se nota un pequeño cambio veamos cómo lo vemos y un barco y un saludo y un saludo